Mira si esto de Tony, que yo le acabo de preguntar ahora, es un rumor y mucha gente lo ha utilizado a favor y en contra para reírse y también para perjudicarlo a nivel horizontal. Que Tony va a una entrevista con Jaime Bailey y miren lo que ocurre. Ese palo de golf cuando eras actor en Cuba creo que te lo ponías acá en el pantalón para que te marcara el paquete. Vinimos a hablar de arte y... No, 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 vinimos... Yo quiero preguntarte esto, ¿cuánto mide tu pene? Después de la operación que me apuntó Seriani en la radio está en 9 pulgadas, si me equivocas. Un aplauso. Muy bien dicho. Mira, yo te voy a decir, esa es una... Jaime Bailey fue un traidor. ¿Qué pasó ahí? Jaime Bailey fue un traidor. Jaime Bailey... Yo no iba a ir nunca a una entrevista con Jaime Bailey. Yo no soy de dar entrevistas. ¿Y por qué fuiste a Tony? En ese momento los ratings de las 8 de la noche estaban muy altos con la serie sobre mis pasos, que hice un trabajo durísimo en Ecuador. ¿Verdad que sí? Tuviste un problema también con tu esposa. Fui uno de los primeros que hice ese tipo de trabajo. Hay mucha gente que lo reconoce, otros no, no me interesa. El rating estaba muy alto, Bailey estaba muy bajo en ese instante y me habían cursado varias invitaciones. Y yo, que venía de Televisa, veníamos de otro tipo de televisión. Sí, claro. Donde era casi reglamentario que un programa introdujera al otro programa, que un programa le hiciera publicidad a otro programa, exactamente como la química que hay aquí entre Carlucho... Una hermandad audiovisual. Es que es eso. No somos competencias, somos horarios distintos. Claro. Carlucho te apoya a ti, tú apoyas a Carlucho y así... Y a Pinelli también hay que apoyarlo. Y a Pinelli, whatever. Esa es la idea. Y entonces Raúl Alarcón me convence con el productor general del canal de que yo asista a esa entrevista. Y asisto a esa entrevista, una vez más vuelvo a hablar con Alexis Valdés, que ya había pasado por esa situación. Verdad que sí. Y el mismo Alexis me dice, ojo... ¿Ale triunfaba allí con su programa esa noche en tu magia? Sí, que Ale no estaba en nada, porque Ale tampoco, tú lo sabes. No estaba en nada. Entonces, al final me siento en la cuestión de ir. Bailey me llama, me da mil sermones, y como que me adula la píldora. Te indulzó. Me indulzó. Y llego al programa y resulta que él tenía una agenda preparada para atacar el mismo programa mío que en ese momento tenía altos índices de rey. Yo esa parte no la recuerdo. Y inclusive hay muchos periódicos de esa época y blogs que hablan de ese asunto. Cómo él se jacta lo del pene y eso fue, vaya, fue como un decorado. Donde él se mete es acusarme de que yo tenía un arreglo con Raúl Castro en aquella época para ir a hacer los documentales que yo hacía, que tuve cuatro nominaciones a los Emmy Awards. Él no habló de nada de eso. No había visto mis documentales. Y entonces me acusa de eso mismo, de que la gente se ríe. El cubano se ríe y llora. Y yo sencillamente puse en los documentales eso todo lo que yo había captado con la cámara, que era como una especie de reality show. Bueno y malo. Si tú decías, viva el loco, bueno, viva el loco. Pero había más gente que decían, abajo el loco. Ahora que tocaste el tema, que salió el tema de... Y eso me causó a mí... Ahí está la foto de este trabajo de Tony, que de verdad que no le causó, no le costó mucho sufrimiento a él y a su familia. No, y además... Porque tu esposa estuvo presa en Cuba. Presa en Cuba, 40 días en Villa Marista. Y Bailey en aquella época me dedicó seis meses de publicidad negativa, insistiendo en que mi esposa estaba en un hotel, cuando ya los derechos humanos habían hablado. ¿Por qué la cogió contigo de esa manera? ¿Se enamoró? Eso hace mucho sentido. Yo le iba a decir lo mismo, porque esa pregunta de que... Hubo mucha gente que me decían, ¿por qué no te levantaste y le metiste un carnatón? ¿Tú sabes cómo es cubano? Sí, sí, no, no. No, es que tú estás en un programa de televisión y aunque no te guste lo que te estén preguntando, tú tienes que asumirlo con la mayor seriedad posible. No, no, pero eso... Pero bueno, no vamos a la más... No, eso que dijiste ahora me encantó. Me mencionaba a la innombrable siete veces. ¿Se enamoró? Oye, ya cogió lucha con eso. Y nunca pudo medir el tamaño del bicho.